donde por más esfuerzos que hacen pues no pueden resolver el problema ahora allá en Sosocotla salió a la luz que deben la renta del edificio ¿Cómo la ve? No han pagado la renta ya el propietario le dijo pues si no me van a pagar pues ya mejor sálganse hágame favor, la presidencia municipal de Sosocotla está en estas condiciones, el regidor electo como presidente municipal en asamblea Raúl Leal Montes recuerde que hay dos presidentes, este y el otro Abraham Salazar que fue determinado por el tribunal electoral bueno pues Raúl Leal dijo que deben la renta del edificio e incluso ya el propietario les ha advertido que los podría sacar ya del lugar, reseñó que la nueva administración municipal eligió rentar este edificio que es de dos plantas ahí lo tiene en el centro debido a la inseguridad y a las amenazas que han recibido recordó que al fallecimiento de Benjamín López Palacios la presidencia quedó a cargo de la síndica municipal Silvia Herrera pero no atendió esta responsabilidad de pagar la renta, luego en abril Silvia fue sustituida por Abraham Salazar que ya le dijimos fue nombrado presidente por disposición del tribunal electoral pero tampoco ha pagado la renta dijo Raúl Leal Montes que el dueño del inmueble ya habló con ellos y no le han resuelto por lo tanto ellos tuvieron que cooperar hacer una vaquita para darle algo al dueño y no los desalojara pero la situación está complicada porque ya se van a vencer cinco meses y no han pagado la renta el dinero se debe a la fecha son aproximadamente como cuatro meses ahorita vamos al quinto cuando pagan la renta en este inmueble se creó que se pagaría 36 mil pesos mensuales 36 por 4 es lo que deben sí bueno pues ahí tiene lo que dice 36 mil pesos multiplíquelo por 4 réstele el número que pensó ah no réstele lo que le abonaron ya no dijo cuánto y es lo que se debe más de 100 mil pesos se debe fíjese carencias por aquí carencias por acá y ahora esta deuda que va a seguir creciendo hasta que se complete pues el pago dijo el presidente el regidor presidente dijo que Abraham Salazar es el que debe pagar porque es el que está recibiendo los recursos de parte del gobierno del estado por lo tanto él se debe a ser responsable de pagar la renta 5 4 4 5 6 8